El corner, le va a pegar Ceruti desde la izquierda al juninense, estará el primero de estudiantes acá, sabrán los ecuatorianos lo bien que va de arriba de Sábato, el corner corto para Sánchez Viño, Sánchez Viño de primera para Ceruti, Ceruti de una. Otro buen momento atrás para Sánchez Viño, le va a pegar puerta de área, enganchó repentinamente, escapó a la marca, mete el busca a pie, encontró el botín, yendo al suelo de Vega, complementa, sacando la lama, el centro de Ceruti del sur de rebota en alemán. Golpe de cabeza de Sánchez Viño, está Alcaera, el primero de estudiantes de La Plata, resuelve sacándola atrás para Pereira, Pereira metió la pelota en el área, arriba, impacta Checa con la cabeza de Amonte, tiró, Vanguera, Itaca, Rizzo, gol, gol, estudiante de La Plata, Rugel León, gol. Gol, de estudiantes de La Plata, Guido Carrillo, cuando no, un remate violentísimo de Damonte contra el palo izquierdo, voló el arquero Vanguera, dejó el rebote corto y apareció para sacar su instinto asesino del cajón, Guido Carrillo para ponerlo arriba, estudiantes de La Plata, estudiantes 1, Barcelona de Ecuador 0, casi 17 minutos ahora del primer tiempo, estudiantes y la copa, una historia de muchos años, de muchas hazañas, el pincha y la copa, y el León sabe que no hay nada como ir juntos a la par. Estudiantes es un equipo con confianza, puntero en el campeonato local, ganador en la copa y esa confianza se traduce, primero en Carrillo que mete un centro de Rabona, después en Damonte que se anima a pegarle afuera del área y después en Carrillo que ya es un optimista del gol, como Martín que justamente arrancó con esta camiseta y fue a buscar un rebote, responsabilidad del arquero Vanguera que da un rebote largo, no perdonó Carrillo, una topadora, topadora le dicen a Fresotti, la topadora fue Carrillo dentro del área, entró con su pie derecho dispuesto a llevarse todo por delante, empujó con gran seguridad la pelota, le dio fuerte, gana el pincha que está con una confianza enorme, Leo. El lateral para Estudiantes de la Plata lo hace Aguirre Garay, Aguirre Garay, amagó tirarla para Sunke, prefiere tocar la campo arriba para Carrillo, Carrillo de primera para Ceruti, Ceruti mano a mano con Checa, lo sacó a pasear, lo tiene Ceruti, el pase al medio, bien hecho para el Colorado, Gil, Gil rasante, la toca a la izquierda para Palito Pereira, se manda Palito Pereira, Pereira para Sánchez Viño, mira de riojo el área, mete el centro al área y está Carrillo. ¡Gol! ¡Austi! ¡Gol! ¡Gol! El Estudiantes de la Plata otra vez, Ruge el León embravecido, el centro desde la izquierda, no hace pie en el fondo del equipo, el equipo ecuatoriano siempre Carrillo en cada situación de peligro, escuchen. Guido, Guido, siempre Carrillo ganó de arriba, otra vez, implacable, siempre gana de arriba, de abajo, en los rebotes, en los centros, Guido Carrillo con la cabeza, otra vez ganó de arriba y Estudiantes le gana 2 a 0, a Barcelona de Ecuador, 37 minutos tenemos de la primera etapa en el estadio, único, el único, Guido Carrillo, de rebote de arriba, por abajo, siempre Carrillo y en la Copa, en la Copa Estudiantes es otra cosa, Estudiantes 2, Barcelona de Guayaquil 0. Tata querido, Carrillo es argentino, lo pide Ruggeri que un poquito de selección argentina entiende, una fórmula que le funciona redondita a Estudiantes, eh, un equipo que juega para Guido Carrillo, y Guido no te falla, primero de rebote, después de cabeza, ¿cómo cabecea este pibe? Por favor, en otro día le rompió el arco a los ecuatorianos de Independiente del Valle desde una pelota parada, ahora en jugada desde la izquierda, el desborde, metió otro cabezazo, rompió la red con una figura, la verdad, fundamental, clave como es Carrillo, 2 de Guido, Estudiantes 2, Barcelona 0, y parece que es una noche de fiesta para el pincha. Se viene por la izquierda de Sábato, de Sábato marcado por de Jesús, sin gana lo marca de Jesús, levanta para Aguirre Garay, Aguirre Garay, lo encara Alemán, la juega obligadamente atrás para Zona Tanchun, que apenas levanta la pelota para Auski, la dejó correr para Carrillo, va Carrillo, me gusta esta Carrilla, juega por abajo a la derecha, corre Rosales, va el chino, Rosales y el centro, Auski la dejó Carrillo, gol, 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 gol de Estudiantes de la Plata, Guido Carrillo, los 3 de Estudiantes fueron goles de Carrillo, el goleador de Magdalena, siempre él, escuchen, lo adoran, lo idolatran, Guido Carrillo una buena escapada de Rosales, por la derecha, llegó al fondo, metió el centro, Arremetió como puntero, la dejó correr inteligentemente a Auski, y arremetió por donde los goleadores presagian orgasmos, Guido Carrillo, Carrillo 3, Estudiantes 3, Barcelona de Ecuador 0, 30 minutos, 30 minutos del segundo tiempo, fiesta completa en la Plata, Estudiantes cuando el partido estaba como el mar, Sereno, apareció para levantar un poco las olas, para levantar a su público, para ponerle la frutilla al postre, golea Estudiantes, y se viene el lobo, pero ruge el león. Vos metés 3, yo meto 3, parece decir Carrillo, en esta competencia, con el delantero de Racing, y esta linda noche en donde jugamos, pidiendo jugadores a la selección, y le volvemos a decir al Tata Martino, Tata, Carrillo es argentino, el equipo juega para Guido, y Guido te responde con 3 goles, figura total de la noche, Carrillo, cuando hay otro cambio en el pincha, y hay que sumarle a estos 3 goles, Miguel, Nico, los que hizo frente independiente, Carrillo. Es Bou, goleador de la Copa 6, Guido Carrillo, escolta 5.